Te quiero cantar que vamos a triunfar Avanza ya, banderas de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí Y así verás, tu canto y tu bandera florecer La luz del rojo amanecer Anuncia ya, la vida... Compañeros, compañeras, bienvenidos a nuestro tercer editorial En el primero nos dedicamos a analizar dónde estaba la izquierda en Uruguay En el segundo nos dedicamos a explicarles por qué deberíamos todos votar a la izquierda Hoy vamos a analizar los resultados que tuvimos en las pasadas elecciones Tal vez, probablemente pensamos, lógicamente, tener este programa Y hacerlo con un mejor ánimo Obviamente los resultados que se obtuvieron, como ustedes sabrán, han sido los que esperábamos Vamos a comenzar leyendo algo que, la verdad, comparto totalmente Que es la declaración de Daniel Pereira de la dirección del 26 de marzo en Canelones Que se estuvo difundiendo Dice Hola compañeros, compañeras de todo el país Estamos evaluando la situación tanto como 26 de marzo Y con los compañeros de la unidad popular No haber mantenido la banca es un traspié sin duda No será más difícil todo El Frente Amplio hizo posible que otros dirigentes crecieran Metiéndole miedo al pueblo o buscando alternativas débiles Que se le sumaran en temas delicados Seguiremos con correcciones y ajustes Pero siempre con nuestra política de principios Un país que parece inclinarse al triángulo Talvi-La Calle-Manini Será de ajuste contra el pueblo Lo que deja el FAES muy duro y difícil en el futuro Pues gobernó para los multinacionales Quienes vieran atrás tratarán de remediarlo con el Fondo Monetario Internacional Será duro entonces Haremos giras, reuniones Seguiremos de nuestra batalla Y nuestro camino histórico, artiguista y antiimperialista Fue un traspié No definitivo Seguiremos con fuerza y ánimo Salud compañeros Daniel Pereira y la dirección del 26 de marzo de Canelones Bueno Esto me pareció Lo recibimos el lunes Y me pareció que resume el sentimiento de todo Bien Primero vamos a analizar el resultado de los partidos ricos Digamos el resultado que definirá lo que va a ser el Poder Ejecutivo En los próximos 5 años El Frente Amplio obtuvo la mayor cantidad de votos Pero no obtuvo la cantidad necesaria para ganar en esta vuelta En esta primera vuelta Por lo tanto se definirá el presidente y vicepresidente En la segunda vuelta el 24 de noviembre Quien le sigue a la candidatura de Martínez Es Luis Lacalle Del Partido Nacional ¿Verdad? Bueno Un crecimiento preocupante De lo que es La extrema derecha que simboliza Manini Que yo creo que debemos analizarlo también esto Despaciosamente Y lógicamente de todo poder Bueno Intentar combatir Este avance de la derecha Que significa Manini Pero Ojo porque También Sabiendo que Unidad Popular perdió su banca En la Cámara de Diputados Es Este Evidente que vamos a tener Un Un parlamento Con una presencia muy fuerte De la derecha Principalmente Porque todos los partidos que se encuentran allí Primero hay tres que son reconocidos Todos Como Como la derecha O cuatro en realidad El Partido Independiente El Partido de la Gente El Partido Nacional Y el Partido Colorado Luego está La extrema derecha que es Manini Ríos Con tres senadores y once diputados Aparentemente Luego está El Frente Amplio Que Si gana La coalición Electoral Que se va a presentar en noviembre Como decía En lo que acabo de Narrar Este La calle Talvi Manini También estarían allí Sumándose Novik Y Mieres Pero con una menor Presencia Una menor cantidad de votos Que pudieran A esa coalición Brindarle Evidentemente El Frente Amplio Cuando pasara a ser A volver a ser oposición Yo creo que Volvería A Tener un discurso Un poco más Tirado A la izquierda De lo que De las acciones Que ha llevado a cabo En el gobierno Y Luego también tenemos La presencia Del Partido Ecologista Radical Intransigente Que realmente Yo no creo Que Que vaya a tener Una postura fuerte Si bien Hay mucha gente Que lo ve como La única Dentro de ese parlamento Sin estar La unidad popular La gente lo ve como La única Pequeña esperanza De que pueda Ser una pequeña Pidra en el zapato Realmente yo no creo Que Que César Vega Pueda Realmente Llevar a cabo Una Una Tarea Parlamentaria Que realmente Signifique Una piedra En el zapato Muy grande Tal vez en los temas Ecológicos Y hasta por ahí No más Pero Yo no sé Qué piensa César Vega Sobre Algunos temas Que Que muy probablemente Coincida con 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 los partidos Tradicionales Y con el Frente Amplio No vamos a poder Analizar eso Podemos analizarlo En otro programa Pero vamos a analizar Los resultados Principalmente Tenemos también Que El Partido Independiente Cayó mucho En votos Recordemos que El Partido Independiente Tenía tres diputados Y un senador Pasó a perder el senador Y quedar solamente Con un diputado Allí en Cámara Baja Novik Que Me parece Que fue uno De los Derrotados De la jornada electoral Toda la plata Que puso Novik En la campaña Todo Lo que invirtió En carteles enormes En la ruta Minutos De televisión Y Muchas cosas más Solamente logró Un diputado Novik Que yo creo Que En este país En el que La representación Que puedas tener En votos Lamentablemente Va muy Junto con La cantidad De plata Con la que cuentes La verdad Yo creo que Para Novik Ha sido un Gran fracaso Con toda la plata Que Invirtió Terminar solamente Logrando Un diputado Y luego Tenemos esto Que leía ¿No? El resultado De unidad popular Ustedes dirán Bueno ¿Quién son ustedes Para hablar de Novik? Que por lo menos Sacó un diputado Mientras que ustedes Perdieron la banca Pero Novik Yo creo que Fue un fracaso Justamente Por la cantidad De plata Que invirtió ¿No? La cantidad De plata Que seguro Que Que invirtió Por el tema De Reclames En la tele Reclames En la radio Camioncito Que van para allá Y para acá Reparto de listas Carteles enormes En la ruta Que vos lo podés ver Incluso Creo que todavía Todavía no lo sacaron Uno que hay Frente al Peaje Pando Acá cerca Este Un cartel enorme Que es uno De los tantos Que hay Alrededor del país Para sacar Solo un diputado Voy a leer Otro Mensaje Y después voy a Conversar un poco más Sobre este tema De De los resultados Quise esperar Unos días A que ya Este Hubiera Pasado La jornada electoral Porque justamente Bueno Para que La cabeza De todos nosotros Estuviera un poco Más fría Y pudiéramos Analizar Más Tranquilamente Lo que es Pasado Buen día Somos revolucionarios Se vienen Se vienen Se vienen cinco años Difíciles Para el pueblo A nosotros Esto nos duele Pero no nos derrota Se han empeñado En sacarnos del ruedo Pero no nos sacan Porque tenemos En estos cinco años Que fortalecer las agrupaciones Hemos contactado Hemos contactado mucha gente A la que tenemos que Seguirles Llegando Y organizar Son tiempos Donde la desidia Despolitización Y desideologización Predominan En lo que El frente Es responsable Somos la única esperanza Para reconstruir la izquierda Los partidos chicos Que aparecen Le sirven al sistema Por eso Les dan prensa Los levantan Porque no cambian la realidad Y no les molesta No cuestionan Las reglas del juego Arriba compañeros Son un orgullo A sobrellevar La realidad Con más organización Más que nunca Tenemos que hacer Para mantener Las agrupaciones Y el trabajo En cada lugar del país Hoy Compañeros Que nos muestran Hay compañeros Que nos muestran Que La cana El exilio Y los palos No los derrotaron Por eso Estamos El 26 Ha pasado por todo Sabemos de resistencia Y lucha A no quebrarnos A no quebrarnos Por un tropiezo A fortalecernos Y salir con todo Arriba el 26 de marzo Y la UP Dice Mandó Romy Silva Al grupo de Whatsapp De mujeres De 26 Y esto después Se compartió Por algunas redes Y nosotros lo tomamos Porque nos pareció También muy bueno El mensaje Bien Como decíamos Esperé para hacer Este programa Unos días Pero También Sacamos El El lunes Creo que fue El martes Una Una declaración Donde expresamos Justamente eso Obviamente Va a ser muy difícil En los próximos Cinco años Gane Quien sea Que gane Por eso El 26 de marzo Llamó a votar Anulado Pero Va a ser Un passando El panzer Cinco años Muy difíciles Gane quien gane Porque El ajuste Va a estar La La represión Va a estar Y Con un parlamento Sin izquierda Va a ser Mucho más difícil Todavía Que el pueblo Pueda Conseguir Defender Sus derechos Por ejemplo En el tema De la reforma De la seguridad Social Que se va a venir Pero Esto no significa Que hay que Darlo todo Por perdido Esto no significa Que Nada Ya se puede Resolver Y que hay que Pasar estos cinco años Como Como se pueda Compañeros La lucha Parlamentaria No es Es la única Lucha Que existe Si bien Es muy importante Y lo demostró Rubio En estos cinco años La unidad popular Los compañeros De la unidad popular El 26 Vamos a estar En cada marcha En cada manifestación En cada acto Que se haga A favor De las causas Del pueblo A favor De las causas Justas Para defender Para defender A los trabajadores Porque No es fácil Enfrentar Al poder También lo decía El compañero Mauricio ¿Quién dijo Que iba a ser fácil Enfrentar al poder? Hay otra frase Del Che Que dice Que no se aprende No se vive De victorias Sino que se vive De aprender De las derrotas O algo así Es la frase Justamente Una lucha En la que Nos proponemos Cambiar este modelo En el que nos proponemos Enfrentarnos A los Poderes Del sistema Nunca va a ser Una lucha simple Fácil La vamos a sacar Así nomás No es una lucha Lineal Vamos a tener Avances Y retrocesos Como decíamos En la declaración Vamos a En algún momento Triunfar Y en algún momento Vamos a tener Que aprender A No salir derrotados Sino Por un Momento Que no es definitivo Tener que darnos Un espacio Para Analizar Cuáles fueron Los errores Hay que tener Mucha autocrítica Hay que analizar Cuáles fueron los errores Cómo mejorar Pero Obviamente Les Decimos A todos Que no hay que dar Todo por perdido Que La Unidad Popular Va a seguir estando En todas las causas Y obviamente Que le llamamos A que No No esperen A que sea Este Octubre O septiembre De 2024 Para Para Volver A la militancia Sino Que las marchas Estén presentes Sino que también Estén presentes En los actos Sino que también Estén presentes En las manifestaciones En las movilizaciones Que se Que se convoque Compañeros Esta no Como les dije No es una lucha lineal Hay veces que avanzaremos Hay veces que retrocedemos Pero Un paso hacia atrás Debe significar Dos pasos hacia adelante Y para que esos dos pasos Hacia adelante Se concreten Necesitamos El apoyo de todos De todos los que tuvieron Y de muchos más Para que justamente Si Si tenemos el apoyo Exactamente de todos los que tuvieron Vamos a tener los mismos resultados No es Matemáticamente Es algo así Entonces Como les decía Llamamos A No bajar los brazos Llamamos a Seguir a la lucha Obviamente Que no es No es tampoco Motivo de festejo Evidentemente Pero Las grandes victorias populares Que se han dado En el mundo Todas Se han construido De esta manera Avances Y retrocesos Y más avances No tengo Yo creo Mucho más Para decir Obviamente Llamarlos a Como les dije A continuar la lucha Llamarlos a A seguir informándose Con Canal 15 Canal 15 Va a seguir Siendo Salinas Televisión Va a seguir siendo Un ámbito En el que vamos a tener Obviamente Las puertas Abiertas A todo A aquel Que quiera expresarse Ya les digo Las redes Facebook Y Twitter Arroba Canal 15 CSTV La página de Facebook Canal 15 Salinas TV Y otros medios Por los que nos pueden Contactar Bueno Mi número De teléfono El 092 934 685 Ustedes Siempre que tengan Algo para decir Se pueden Contactar Nosotros Acá van a tener La voz Y la izquierda Siempre va a tener También aquí La voz Surgimos A finales de agosto A principios de septiembre Y desde allí Desde el comienzo Intentamos Con nuestro primer programa Que fue una entrevista A una candidata diputada De la unidad popular Intentamos Empezar a darle Voz O más voz Intentar amplificar El espacio Que Que La izquierda Tiene Hoy En nuestro país Y lo seguiremos haciendo De aquí A Cuando Cuando sea necesario Nosotros siempre Estaremos Dispuestos Nuestros micrófonos Nuestras cámaras Estarán En el lugar Que sea necesario Para compartir Las ideas de la izquierda Y ustedes ven acá El logo De Asamblea Popular Colgado En el Logo Del canal Siempre La asamblea Popular Va a tener Un espacio Aquí En canal 15 Compañeros Hasta luego A seguir Redoblando A seguir Militando A seguir Compartiendo Nuestras ideas Y a no bajar Los brazos Recuerden Que esta lucha No se hace solo De victorias Sino de aprender De Las derrotas Seguiremos Con nuestros principios En alto Con nuestra moral Bien alta Con nuestros sueños Bien altos Porque tenemos principios Tenemos sueños Tenemos moral Tenemos un proyecto Nadie va a poder Cambiarnos Ese proyecto Compañeros Hasta luego Y hasta la victoria Siempre El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido La patria Está Corteando la unidad No se hace solo No se hace solo No se hace solo Mi